El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó el avance periodístico de nuestros programas de los últimos días en cuanto a que un aumento del 2% en el stock bovino y del orden del 5% en el stock bovino había arrojado la última declaración jurada dedicose al cierre del ejercicio anterior. Según confirmó en las últimas horas el director de los servicios ganaderos, el doctor Francisco Mucio, la declaración jurada dedicose marcó el buen momento productivo por el que transita la ganadería y tránsito en el ejercicio pasado. Según el relevamiento oficial, el stock bovino fue de 11.600.000 cabezas, incrementándose un 2% respecto al periodo anterior. El dato más significativo de la composición vacuna estuvo dado por un aumento del 4% en las vacas de cría, cifra que se ve consolidada por la producción de 2.800.000 terneros en la zafra relevada. En ovinos, la declaración jurada da cuenta de un incremento del entorno del 5% en el stock, el que quedó en más de 8.500.000 cabezas. Así como ocurrió con los vacunos en los lanares, también se destaca el incremento en el volumen del rodeo de cría, que creció en más de 100.000 cabezas. Yo creo que todos debemos un poco alegrarnos de los resultados de esa muestra urgente, que se hace a esta altura y ya debe ser con más de 40.000 declaraciones, e indica claramente que se mantiene el perfil de nuestro stock ganadero con una fuerte participación de lo que es las vacas de cría, hay un aumento de las vacas de cría, hay una población de terneros de 1.800.000, lo cual estaría indicando que si hablamos ahora, para el año que viene, o la declaración que viene, 3.000.000, no estaríamos muy errados. Y yo diría que también en el rubro ovino hay claramente un aumento, quizás no lo que los productores esperaban, pero hay un aumento y hay la tendencia también a mantener los ovinos de cría.